Hay en pie toda una propuesta que se va a ventilar en las próximas horas, el gobierno va a anunciar esta baja de retenciones al maíz, a la soja y de 3, 4 puntitos en lo que hace al sector ganadero para que la gente exportadora pueda liquidar sus dólares. Esto es lo que quiere el gobierno, muy necesitado por el Banco Central. Y la gran pregunta es, ganaderos o agropecuarios, ¿van a vender sus dólares de las exportaciones ahora máximo a 60 pesos por unidad? Porque la verdad, la verdad, la verdad, si lo venden en el mercado negro a 70, qué sé yo, hacen más negocio, ¿no? Arturo, bienvenido, buen mediodía, ¿cómo estamos? Muy buen día, ¿cómo estás, Claudio? Bien, bueno, acá expectante, ¿no?, a ver qué van a decidir los distintos sectores, me imagino que debe haber mucho tipo de diálogo, consultas, idas y vueltas en esto. Hay muchas intenciones de consultar, pero son decisiones unilaterales que va a tomar el gobierno, me gustaría quedar bien con su audiencia, Claudio, y ayer un poco lo tratamos muy rápido cuando usted me preguntó, ¿no? Y el productor agropecuario, antes que nada, es un ciudadano más y hace lo mismo que hace cualquier otro tratando de cubrirse de la inflación. En realidad, el más poder o pobre puede ayudar a comprar dos o tres paquetes de hierbas para asegurarse el precio porque está subiendo, y el productor lo que hace es vender su mercadería en función de las necesidades. No puede llegar a ser otra cosa, y como yo le explicaba ayer, bajo ningún punto de vista, tiene urgencia porque para los gastos de esta siembra ya los tiene, lo que tiene que encarar es la próxima siembra y es la caja que tiene el productor. Así que con cuatro o tres puntos, en el caso de la soja, en la carne, tres o cuatro puntos en esa forma permanente, posiblemente lo integro a los pequeños productores, si algún día lo pueden concretar, podría tranquilear. Pero yo no estoy haciendo la crítica de quién gana con esto. Yo lo que le estoy diciendo, y vuelvo a repetir lo que dije ayer, que el productor no va a vender salvo que le den verdes, dólares, ¿no? Porque lo que tiene en el campo son dólares. Y está ante la puerta de una devolución que siempre va a salir más parado que sin la mercadería. Entonces, no está haciendo nada diferente de que hace cualquiera de los mortales en un país donde realmente los políticos han perdido el rumbo, este gobierno no lo tiene, no hay poder político, así que puede ocurrir cualquier cosa en los próximos 15, 30 días, que bueno que el gobierno sea el cargo. Bueno, hoy volvió a ser una verdadera sangría, digamos, el tema del dólar ahorro, más allá de las restricciones, el central sigue perdiendo reservas, quedan muy pocas. Esto debería definirse lo más rápido posible. ¿Qué esperan ustedes en caso de no querer liquidar de esta manera? No, no, no va a esperar nada. Podemos esperar que puedan seguir rompiendo alguna bolsa. El gobierno ha hecho mucho hola con esto, pero es la plata que tiene el productor guardada. Lo que me parece que hay que asumir es que lo que están haciendo al CEPO es a todos los pobres, la clase media, ¿no? Hay una información de esta mañana, políticos, jueces, y, ¿no es cierto?, privilegiados son los únicos que pueden comprar dólares. inclusive gente de mucha plata puede comprar y cancelar pagando el coche aunque se lo entreguen de acá 6 meses importado al dólar oficial y esto se tiene que terminar el gobierno no puede estar financiando la compra de coche de lucro a gente que quiere ahora hacer un ahorro y después lo revende es decir, si usted se quiere comprar una Ferrari y que asuma que no puede seguir presionando para que todo el mundo no compre agrandando el cepo porque se va a parar la economía está parada la economía pero la va a parar del todo porque no hay previsión de lo que va a ocurrir de acá 30, 40, 60 días es decir, si usted se quiere comprar un Audi va, lo espera pero paga el dólar a 80 mangos las importaciones se pagan cuando se hace el pedido entra al banco lo paga paga a 80 y el valor de ese coche a 80 se lo entreguen de acá a 5 meses no importa es una caja de ahorros como la bolsa del campo es decir, el único que queda fuera la sociedad esto es estricta responsabilidad del gobierno lo que ha hecho que inclusive aumentó ¿no es cierto? los empleados públicos mientras se han perdido 4 millones de puestos de trabajo esto es inaudito de lo que ha hecho el gobierno no se han bajado un centavo en los sueldos y bueno está haciendo eclosión no pudieron curar la pandemia la pandemia la cuarentena fracasó y ahora todo el mundo tiene que salir a ganarse la vida y el gobierno está buscando culpables por cualquier motivo ellos no alcanzan a ilvanar una política uniforme en el gabinete porque hay 4 o 5 líneas y la culpa la tiene la oposición muy bien Arturo gracias que no sea nada no que no sea nada va a ser gravísimo pero que se ve para quién es el responsable de todo esto el sector agroindustrial no ha parado de trabajar salvo la culpa de los gobernadores como San Luis que no ha dejado de trabajar ni circular como corresponde porque hay un decreto del presidente de la nación que no ha derogado esa restricción bueno pero la gente sabe en su mayoría como viene la mano porque en definitiva el productor agropecuario o el ganadero no hace otra cosa que lo que hace aquel almacenero que vende el azúcar o el que vende cigarrillos o el que vende una remera o un repuesto de auto ¿no? sí señor bien lo que pasa es que están permitiendo que los dólares se vayan a cosas que no son imprescindibles y están directamente sacrificando al que tiene la posibilidad de comprar 200 dólares para mantener el valor de la moneda en un proceso internacional muy bien Arturo gracias nos reencontramos gracias a ustedes un abrazo gracias